Qué bonita que es la Argentina. Comunidad del asado como le va, los saludo a Laucha, como siempre. En esta oportunidad estamos emprendiendo viajes hacia la Patagonia, hacia el sur del país, con un grupete de pibes de atrás. Nos tomamos unas lindas vacaciones para hacer un terrible asadazo. Ya van a ver nuestro destino final. Nos vemos y seguimos viaje. Ya hicimos más de 1500 kilómetros y llegamos acá, mirá, al Bolsón. Y acá vamos a seguir bajando hacia el sur hasta llegar a Trevely. Ahí es donde vive mi hermano. Le vamos a acopar las cabañas con los pibes, vamos a disfrutar de los lagos y encima le vamos a comer un terrible asadazo. Llegó, llegó la caravana, por fin, después de no sé cuántas horas de manejo. Estamos muy cansados, pero bueno, miren lo que es esto. Un lujo, un placer. Se respira un aire espectacular. Ahora vamos a descansar un rato y mañana vamos a hacer el asado. No, no, no. Nos levantamos bien temprano, tenemos el fuego prendido. La receta de hoy, un cordero patagónico. Estamos en Ruta 71, estamos con mi hermano, el chino, el dueño del restaurante, que me está ayudando, está haciendo una parrillada de churas, mientras yo les explico cómo es la receta. Para salar el cordero vamos a hacer una salmorita, que ya casi la gastamos toda. Nosotros le pusimos, por supuesto, sal, romero, ajo y agua tibia. Y con eso lo vamos mechando. Lo humectamos y aparte lo salamos. Lo saborizamos un poco. Espectacular. El sabor de este cordero es muy fuerte, así que no le hace falta otra cosa. Bien básico. Amo los locos por el asado, haciendo cordero, haciendo cordero, haciendo cordero. ¿Qué onda, chino? ¿Qué tenés acá? Y estamos, mirá, Juanma, tranqui, para colaborar un poco con Luciano, porque parece que el cordero era muy chico, decía todo el equipo que tenemos atrás. Tiene un hambre. Trajimos salchichita parrillera de Trevelin, toda la zona. Acá tenemos un corazón, un poquito de lomito dulce, que sería el centro de Entraña, ¿no? En la jerga parrillera. Chinchulines, unas papitas a la Provenzal, mollejita, que poquita, nomás un deleite, solo para los entendidos. Unas verduritas asadas, hay berenjena, zucchini y una morza. Hace tres horas que estamos con este corderito al fuego. Es muy importante para hacerlo que se fijen bien la distancia, alrededor de 80 centímetros, un metro de la llama, siempre con las costillas al principio y para adelante, tres horitas, lo dan vuelta y listo. Lu, no te olvides, bueno, hoy le explicamos a la gente, pusimos los cuartos para abajo. Esta es una eterna pregunta, van para arriba o para abajo hoy. Dado que hay mucho viento, pusimos los cuartitos para abajo porque no podíamos cocinar con mucha llama. No a la mina, no los queremos sacar. Al futuro de nuestros hijos, nosotros queremos dejar. En las mismas condiciones que encontramos, es el lugar. Mientras esperamos que se haga el cordero, brindamos con toda la gente querida. ¡Vamos! Mirá este colorcito, Juanma. Esto es crocantez. Así tiene que salir, ¿ves? Se tiene que deshacer. ¿Verdad? Se desarma. Eso tenés que hacer. Para ahí se corta con la mano esto, boludo. ¡Esta! Esa es, boludo. Carne y gladiador. ¡Bien! Eso fue el Cordero Patagónico Ojalá les haya gustado Un lujo Yo le quiero agradecer a mi hermano Por invitarnos acá a Ruta 71 A la gente de Trevelyn por recibirnos Y regalarnos ese Cordero espectacular Nos estamos volviendo a Buenos Aires Muy felices de esta travesía que hicimos Ojalá les haya gustado Suscríbanse al canal Nos vemos el próximo martes Sí, laucha, sí, laucha ¡Vamos, laucha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal!